De mañana Vamos a oír una musiquita que tenemos ¡Adelante! ¡Eh! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Sí! ¡Vamos a celebrar! ¡Señores! ¡Ladimir con todo su voz! ¡Sí! ¡Ladimir con todo su voz! 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 Aprovechar a propósito de que su madre hace un rato decía que era el primer varón realmente un caballero en todo el sentido de la palabra. Gracias, hermano. Y con mucho respeto. Gracias, Geryan. Gracias al equipo. Dice Sócrates, pero mira Trujillito, cuando está en su parte humana, se ve bien. No, Joanny, gracias. Joanny Cordero por este detalle que es la productora y la coordinadora del grupo. Y a todo el grupo y a mis compañeros de set de mañana. Y a tanta gente que me ha estado mandando sus felicitaciones. A Fabio Rojas, que ese tiene todas las fechas de sus amigos. Ese no falla. Saludo, hermano. A Lenny, que está en Estados Unidos. También Manolo, que recién llega de un vecino nuestro de la organización Brugal. Y se integra inmediatamente al programa cada vez que viene. Él viene a competir porque él es ciclista. De mucha valía. Esperamos que gane la presea. Y viene a competir porque es de alto rendimiento. Él viene de Estados Unidos, pero es de aquí. Vive en la organización Brugal. Y a todos, a mi familia, a mis hermanos, a mis hijas que ya me han llamado. Ya mis nietos me cantaron. Cumpleaños. Exquisito, exquisito. Pues muchas gracias a todos. Bien, felicidades a Francis.